Las suelen consumir los deportistas, pero también hay quienes acostumbran a usarlas en reemplazo del agua. Aquí hablamos de las tan populares bebidas isotónicas que por estos días es posible encontrar en cualquier comercio. Es verdad que hidratan más que el agua, que sirven para la resaca o incluso cuando estamos enfermos del estómago. Las pusimos a prueba y estos son los resultados. Daniela Herrera y Nicolás Mijovilovich nos cuentan a continuación. Dicen que es el deporte del momento y por estos días estas canchas ubicadas en Maipú se llenan de amigos practicándolo. Lo conoce, se llama pádel. Punto de oro y a hidratarse. Y es que una hora y media puede llegar a durar el partido. Y entre tanto ejercicio, nada mal viene una bebida que también se ha vuelto popular los últimos años. Azules, naranjas, amarillas, rosadas. Hay de todos los colores, de distintas marcas y también propiedades. Se llaman bebidas isotónicas y su función es hidratar rápidamente a quienes realizan ejercicios de alta intensidad. Si voy a consumirlas, consumo sin azúcar, pero si son una gran ayuda en los días soleados, cuando hay partidos más exigentes. El desgaste de agua es mucho, entonces esto te ayuda a reponer rápidamente. No siempre en los partidos, en el día también la tomo. Siento que me refresca un poco más y aparte me activa. Cuando hago deporte generalmente, pero a veces uno sale, la pasa bien en las noches, entonces es necesario. Después el carrete con la caña. Sí, probablemente sí. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Lo cierto es que estas bebidas no solo se consumen en medio de una actividad física, sino que en distintas circunstancias de nuestra vida. ¿Pero qué es lo que realmente contienen? ¿Qué tan cierto es que hidratan más que el agua? ¿Qué sirven para la resaca? E incluso cuando estamos enfermos, una vez más acudimos a un laboratorio para responder estas interrogantes. Atención con los resultados. Al igual que como lo hicimos con las energéticas en un reportaje anterior, compramos distintas muestras de isotónicas, con y sin azúcar en distintos comercios de Santiago. Fuimos a supermercados, farmacias, kioscos y al comercio ambulante. Gastamos entre mil y mil quinientos pesos por cada botella de litro. Todo listo para llevar nuestras muestras al laboratorio. La unidad de aguas y alimentos de Dictux será la que nos ayude con el análisis químico de estas bebidas. ¿Qué hay detrás de estos llamativos colores? Regresaremos por los resultados en dos semanas. Pero antes de conocerlos es importante que entienda qué ocurre cuando realizamos ejercicios prolongados a elevadas temperaturas. A través del sudor nuestro cuerpo pierde grandes cantidades de agua y electrolitos como el sodio y el potasio. Es eso lo que nos provoca deshidratación. De ahí que todas estas bebidas rotulen en su envase la frase con adición de electrolitos. Lo que chequearemos a continuación es si efectivamente cumplen con la normativa. El reglamento sanitario de los alimentos estipula que deben contener más de 230 miligramos de sodio y más de 78 de potasio por litro. Todos los alimentos o todos estos alimentos, suplementos alimentarios cumplen con la rotulación del contenido mínimo de sodio y potasio en esta formulación. ¿No hay diferencias detectadas en el incumplimiento de eso? Buenísimo. Todas estas bebidas cumplen con la normativa, nos hidratan y podemos seguir tomándolas en cualquier momento y sin problemas, dirá usted. Pero no. Hay un nutriente que junto a los electrolitos es fundamental en estas. ¿Sabe cuál es? Los carbohidratos. ¿Y sabe qué son los carbohidratos? Azúcar que aporta energía. Su contenido de azúcar es proporcional al de una gaseosa regular. Si yo voy a estar consumiendo diariamente un volumen importante de este tipo de bebidas, lógicamente que va a alterar mi recepción de carbohidratos y de calorías. Pero no está destinado para ser un alimento de uso diario. De hecho, y tal como lo estipula la normativa chilena, las isotónicas, cuyo nombre se debe a que tienen la misma concentración de agua, azúcares y electrolitos que la sangre, son consideradas alimentos para deportistas. Según el análisis de Dictuk, estas bebidas contienen entre 4,2 y 4,8 gramos de azúcar por 100 ml, casi el límite que estipula el reglamento para incorporarle el sello negro alto en. Es decir, si usted la bebiera completa, estaría consumiendo 48 gramos, algo así como 10 cucharaditas de azúcar. Eso puede ser alto en personas que están en control de peso. Una persona que va al gimnasio y está consumiendo bebidas isotónicas, está quemando por una parte con el ejercicio, pero está recuperando las mismas calorías con la bebida isotónica. Por eso la recomendación, si nosotros queremos quemar calorías para generar un déficit calórico, para bajar de peso, la idea es que ojalá utilicemos solamente agua. Pero ¿y si toma una isotónica cero azúcar? se preguntará usted. En Dictuk también fueron analizadas y el resultado fue que las marcas cumplen con lo que declaran. Sin embargo, al tener solo electrolitos, no son muy distintas a un agua saborizada y la absorción del sodio y el potasio podría ser incluso más lenta que la de una isotónica tradicional. Pero entonces, ¿cuándo es aconsejable consumirlas y cuándo puede ser perjudicial? Lo importante es usarlo para el fin en el cual fueron creados. O sea, si yo soy un deportista de alto rendimiento, tengo toda la autoridad y derecho de poder consumir un tipo de bebida, pero si soy un ciudadano normal que no hace ejercicio habitualmente, no tiene justificación la verdad usar este tipo de alimentos. ¿Podría eso generar un aumento de la presión arterial? Es perjudicial para la salud, principalmente cuando hay algunas comorbilidades, algunas enfermedades crónicas, principalmente de problemas renales. Hay que pensar que todas estas sustancias tienen electrolitos, tiene sodio, tiene potasio, y es el riñón, el órgano, que está encargado de regular todas estas sustancias. Bien heladas tienen que estar para que la clientela las compre. En el kiosco de Cristian son uno de los productos más vendidos, y hay un grupo particular que siempre las pide. De repente los jóvenes cuando andan en carreta los días, toman esa bebida. ¿Para la caña? Para la caña. Pues sí, más de alguno ha comprado una o dos de estas, después de una noche en la que tomó más de la cuenta. ¿Pero qué tan cierto es que nos ayudan a pasar la tan desagradable resaca? Para la resaca lo más importante es rehidratar. Hay personas que prefieren hidratarse con alguna de estas bebidas isotónicas. Puede ayudar a que la hidratación sea de mejor, más rápido y de mejor calidad. No es estrictamente necesario, pero puede ser una buena alternativa en quienes no tengan enfermedades crónicas, obviamente, y que puedan a lo mejor no gustar el agua tradicional. Ahora estoy enfermo. ¿Estáis enfermo y estáis tomando eso como para poder hidratarme? Hidratarme. Cuando estoy enfermo la guata o no sé, ahí lo tomo como para rehidratarme. ¿Lo había escuchado? Muchos también la consumen cuando tienen una gastroenteritis o, coloquialmente hablando, se van por el baño. ¿Mito o realidad? Si una persona está enferma del estómago, con vómitos, diarrea, etcétera, lo más importante es que se hidrate y para eso existen las sales de rehidratación oral que las dan los médicos. ¿Ya? O suero, glucosalino que lo ponen en los hospitales, los centros de atención de urgencia. A fines del año pasado, Conadecus publicó un estudio cualitativo que reveló que a diferencia de las energéticas en que el consumo parte en la preadolescencia, las isotónicas comienzan a ser consumidas entre los 6 y 8 años. Empiezan a consumirlos porque o hacen algún deporte ocasionalmente una vez a la semana o tienen problemas gastrointestinales y la abuela, la mamá, qué sé yo, le dice, consuman esto para reponer agua en el fondo. Claramente también tienen que ser rotuladas. Y idealmente fueran rotuladas también para personas hipertensas. Las bebidas isotónicas no hay que satanizarlas. Tienen su indicación, que es en el deporte de alto rendimiento o en aquella actividad física que demande un desgaste prolongado, es decir, más de una hora en un ambiente muy húmedo, muy caluroso. No son para el consumo habitual, sino que para eso tenemos, ¿no es cierto?, otro tipo de líquido y particularmente el agua, que es el que debemos tratar de rescatar. Ya lo sabe, si tiene alguna patología, evite consumirlas. Como en Chile y en gran parte del mundo no existe una regulación que establezca límites de edad, serán sus decisiones las que importen.